Música Hey, que tal mis diablos y mis diablas Estamos otra vez en un nuevo video para mi canal Y en esta ocasión estamos en la segunda parte de lo que vendría siendo Entrenando con Diablo En esta ocasión no va a estar muerte, sino va a estar mi segundo aprendiz Si ya tocaba el video de mi segundo aprendiz, el cual es Colcata Y a propósito, muy bien, te felicito Colcata con la partida que jugamos Verdaderamente estoy muy satisfecho de como jugaste con Gusion Jugaste muy pero que muy bien Así que estoy muy satisfecho y muy contento de que sabes muy bien como jugar a este personaje Así que vamos a ver que onda, que hizo mal, que hizo bien Para darte unos cuantos consejitos para que pueda mejorar Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a la partida Bueno gente, ya estamos en la partida en la cual jugamos con Colcata Yo estoy yendo con Caja porque siempre con mis aprendices voy a doble mid Así que estoy yendo con Caja y bueno, con su respectivo Gusion estoy yendo Colcata Estamos yendo contra una Chang'e, contra un Terisla, contra un Hari, contra otro Caja y una Milla Así que vamos a ver que sale la partida Bueno, un punto en contra ya que veo que no se hizo el item de jungla Bueno en realidad no es tan necesario hacer el item de jungla al principio de la partida Puedo hacerte cuando vos quieras Pero yo creo que es mucho más conveniente que te lo hagas ya de una Básicamente para no te olvides Porque ya me ha pasado muchas veces que me olvido siempre de comer mi item de jungla Y me mata la jungla en early así que eso es bastante espantoso Así que bueno, no hacemos el buffo y vamos derecho al Cangrejo Es la línea, la ruta de jungla básicamente que yo siempre uso y la que es más recomendable Así bueno, ahí no hacemos el Cangrejo Ahí vamos a ir a mid otra vez a molestar un poco a ese Harith Que bueno, ese Harith la picanteó un poco al principio Pero bueno, ahí primera sangre de parte de los enemigos Muy bien empezar así Pero bueno, ahí lo que tuvimos que haber hecho es Ido directamente, perdón, no sé ni qué hablar Verdaderamente tomé un poco de droga antes de subir este video Pero bueno, así que espero que me entiendan Así que bueno Lo que teníamos que haber hecho era ir a los segundos Cangrejos Para asegurar los dos Cangrejos, pero no importa, está bien Y bueno, aquí hago que... Bueno, ese flash de la milla todo random Básicamente creo que es el flash más random que vi en toda mi vida Pero bueno, se asustó, se asustó Es lo que nosotros vinimos a buscar Es hacer que gasten algún hechizo Y si gastado flash o parpadeo, lo que sea Es un 10 para nosotros Ahí robamos un poco de jungla Acuérdense que si tienen la posibilidad de robar jungla Roben toda la que quieran Porque como ya les digo siempre Es más experiencia para ustedes Mucho más hora para ustedes Y menos para el enemigo Así que es eso Bueno, ahí agarro el pobre Harith Y ahí vamos a ver qué tal el combo Qué tal el combo Muy bien ese combo Muy, pero que muy bien El buen Kolka que se mandó ahí La primera, bueno, no la primera sangre Pero la primera muerte Muy bien, 10 de 10 ese combo Usó el combo de distancia lejana Por lo que veo Así que está muy bien No se equivocó con el de cercana Así que está bien Ahí le hacen mucho daño Le hacen ahí Verdaderamente no sé por qué Ahí lo que yo hubiera hecho Lo que yo me hubiera puesto El ítem de jungla Hacerme directamente El ítem de jungla nivel 2 ¿Por qué? Porque Harith tiene mucho daño en early Tanto Harith como Terizla Tienen demasiado daño en early Y en late ni te cuento Así que yo preferiría En mi caso no Hacerme el ítem de jungla nivel 2 Pero está bien No se hizo el ítem de jungla nivel 2 Y está bien No hay ningún problema Yo por la defensa más que nada O sea por la defensa Y por el aguante Que te da el ítem de jungla Así que es eso Nada más Así que bueno En la tortuga Nos hacemos la tortuga Eso sí Aseguramos las 3 tortugas En esta partida Es un punto muy a favor Aparte nuestra Porque básicamente Aseguramos las 3 tortugas Y eso como ustedes saben Es mucho más oro Y mucho más experiencia Tanto para nuestro team Como para nosotros Y aparte el buffito de la tortuga Que es bastante importante Para un asesino Ya que te da daño verdadero Bueno ahí le indico Que se vaya a hacer el buffo El buffo nuestro Básicamente Aunque ya tenía un blue Pero no importa Lo que hubiera hecho ahí Era dejarme blue a mi Del enemigo Y bueno quedarse con él Pero aún así Me hice las botas de maná Así que no hay problema Bueno vemos que se está haciendo La guadaña Al parecer se está haciendo La guadaña Y creo que después Se hizo la cachiporra Eléctrica Algo así Está bastante bien La combinación esa Se ve bastante Tanto acá como allá O sea Básicamente es una combinación Que se está usando mucho Es igual que la de reloj Y cachiporra Aunque bueno Dicen que la de reloj Y cachiporra Dicen que lo usan Los monogullos Pero A mi me me ha hecho Con huevo verdaderamente Bueno ahí agarramos al caja A vermos a ver Que tal el combo Muy bien ese combo Creo que ahí se equivocó Porque primero Pero está la primera habilidad Después la segunda Creo que ahí La volanteó un poquito Pero está bien No importa Lo mató Así que no hay ningún problema Ahí hacemos ese cangrejo Y ahí no estuvo atento Ahí no estuvo atento Porque él sabía Que yo tenía ulti Y podía haber hecho algo Estaba servida esa milla Bueno ahí vamos El bajo torre La matamos O sea teníamos mucho daño Y bueno La terminamos matando Yo la maté Un KS Pero un KS No viene nada mal Así que está bien Vamos a seguir directamente A la línea de mid A defender Ya que había dos Básicamente Así que bueno Vemos que Kolkata Tiene más nivel que todos Tiene nivel 7 Y yo tengo nivel 6 Pero bueno Ahí hacemos que gaste Parpadeo El pobre Harit Que verdaderamente Se comió dos boots Y se comió el Harit Vean el daño Que tiene Chang'e No sé Que verga este personaje Lo bufearon O algo Díganme en los comentarios Porque verdaderamente El daño que metió Ahí Tanto ahí Como en otras ocasiones El daño que metió Es impresionante No sé que mierda Le hicieron a Chang'e Pero le habrán bufeado Más que cualquier otra Así que básicamente eso Pero bueno No importa La cuestión es que ganamos La partida Así que estoy satisfecho Bueno ahí vemos que murió El Chow Eso sí Los tres pelotuditos A no ser que bueno La Kimmy pushó mucho Eso sí Eso sí puedo dar un punto de favor Pero estos tres Básicamente eran Uno menos Era dos contra cinco Básicamente en esta partida Al menos lo que yo pienso Ahí nos estamos yendo A asegurar la segunda tortuga Muy importante A asegurar las tres tortugas Bueno acá aseguramos las tres tortugas Es muchísima ventaja Para nosotros Y por eso pudimos estompear Pero bueno Ahí me llevé yo la tortuga Desgraciadamente No calculó bien La retri Y bueno ahí pido perdón Porque me llevé yo la La tortuga Mala mía básicamente Mala mía Pero bueno no importa Vemos que está siendo la cachiporra Como ya había dicho La cachiporra eléctrica Así que está bien Vemos que en oro Vamos a ver el oro Por oro El oro tiene más Está bien Está yendo muy bien la partida Está farmeando bien Tiene más nivel Tiene más oro Así que significa que está yendo bien Igual el oro Pero él ya Yo tengo nivel 8 Y ya él va a pasar a nivel 9 Así que Básicamente me sigue ganando en oro Y en experiencia Así que está muy bien Está yendo muy bien la partida Está farmeando bien Eso quiere decir Así que bueno Vean que los enemigos Tienen nivel 7 Nivel 7 Nivel 6 Nivel 6 Nivel 7 Básicamente Así que le lleva dos niveles Puede matar a cualquiera Ahí no sé qué mierda hizo Ahí creo que se desesperó Bueno por lo menos Lo mató al caja ¿No? Pero no sé qué hizo ahí Se desesperó o algo Porque No entiendo muy bien Ahí bueno Ahí va Colcata Ahí va bien Colcata Por Dios Yo no había visto esa Se endemonió Colcata Muy buena jugadita de parte de él Esperó al último momento Y le dio la primera habilidad Una vez que Gusion te da la primera habilidad Con poca vida Ya moriste básicamente Así que muy buen Muy pero que muy Buena kill De parte tuya Colcata Así que bueno Se endemonió Colcata En esta partida Se endemonió el hijo de puta Verdaderamente estoy satisfecho con eso Así que bueno Qué lindo Qué lindo Que un aprendiz Tener así un aprendiz Muy lindo Muy lindo Verdaderamente Pero bueno Vemos que ahí Se terminó la serie Vamos a ver qué onda Con los emblemas Ah Tiene la tienda misteriosa Qué raro Porque yo creo que Nivel 6 A nivel 6 Al minuto 6 Ya me estaría haciendo Ya el Mejor dicho Ya estaría terminado Ya el item La cachiporra eléctrica Pero bueno No importa Ahí vemos que mató la Chang'e Bueno la Chang'e Se fue deleteada Básicamente no tuvo nada que hacer Vemos que ahí tiene nivel 10 Me sigue ganando en oro Bueno a todo el team Le gano el oro Y me sigue ganando nivel Así que está muy bien Así que bueno Ahí tenemos que ir a segurar La tortuga La tercera tortuga Me la llevé yo Desgraciadamente Pero bueno Ahí Otro muy buen combo Aparte Colcata Muy buena kill Básicamente Hubiera sido doble Pero básicamente Se llevó únicamente a Milla Así que está muy bien Lo que sí puedo decirte Es que los combos La velocidad de los combos La que hace La que los hace Mejor dicho No es muy rápido No es tan rápido Básicamente Pero Está bien Pasa que algunas veces Tanto muerte Como Colcata He visto que se desesperan O sea No se tienen que esperar Tienen que tranquilizarse Porque yo veo que No sé Apretan la ulti Apretan otra vez la ulti Y se van para adelante O sea Como pasó con la kill del caja Se desesperó No sé qué pasó Pero Tienen que estar tranquilos Cuando vayan a hacer los combos Básicamente Así que bueno Le traicionó el pulgar Básicamente ahí Pero no importa Ahí vemos que Miren Miren como me llevo la tortuga Con un básico O sea Y encima tenía Retrico el cata Cuando tenés Retrico el cata Asegurá túle la tortuga Porque es mejor Para vos el buffo No para mí Sí Yo también meto mucho Con el buffo la tortuga Pero vos metes más ¿Me entendés? Así que Asegurá la tortuga Tirale de todo No dejes que te la roben Básicamente Si vas en solo Q Sobre todo Así que bueno Ahí vemos que ahí Harry está vackeando Bueno ahí lo mata Harry ¿No? Sí Harry ni se inmutó ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Muy bien aquí Muy bien aquí De parte de Colcata Muy bien Muy bien Colcata Las muertes que tuvo Creo que fueron dos Nada más Pero se pudo haber Corregido esas dos muertes Pero bueno Como el aire de todo Wushion Que quiso ir por la kill Se murió en eso Creo que la primera muerte Fue así No sé muy bien Bueno ahí agarramos alcajita Matamos alcajita Bueno yo lo mato alcaja Un KS No viene nada mal Como ya le dije Así que bueno Vemos que está yendo Muy bien en la partida Está yendo bien Está muy fedeado Colcata Está muy fedeado yo también Vemos que se hace El robo de vida Tercer item Verdaderamente Así que está bien Y ahí Lo que podríamos haber hecho Era o robar jungla O robar el cangrejo Eso es una cosa Bastante importante Que aclarar Colcata dependió Mucho de mi Creo que acá se muere ¿No? Si ahí le erró La segunda habilidad Si le erró Si no hubiera Lo hubiera errado La segunda habilidad Lo hubiera matado Pero No hay ningún problema Son errores Que se pueden corregir Y son errores Que todos los cometemos Ahí le erró La segunda Lo apuntó bien Pero está bien No hay ningún problema Un punto que puedo decir Es que depende mucho de mi Eso es lo malo Él no se independiza Básicamente No va a robar jungla Por sí solo No va a seguir la kill Por sí solo No mira mapa Básicamente O sea depende De que yo primero Tengo que ir a atacar Así que eso es algo Que hay que corregir Cuando vos vas al asesino No tenés que depender 100% Del Del Segundo mito O el acompañante Que vos tengas Dependientemente De quien sea Vos si vos ves Que tenés la posibilidad De matar Si tenés la posibilidad De poder ir a robar jungla Hacelo por vos mismo No esperes Hasta que yo vaya Primero Y ahí Me seguís vos Básicamente Depende mucho de mi Tanto él como muerte Porque cuando jugué con muerte Cuando estaba con show Dependía de mi Esperaba que yo Primeramente vaya A atacar Básicamente Y él no atacaba Por sí mismo Así que eso es un punto En contra que pudo darles A estos dos Pero no importa Está bien No hay ningún problema Eso es lo que tienen que hacer Tienen que independizarse E ir y buscar los objetivos Por sí mismo Básicamente Así que bueno Vemos que ahí se hizo El robo de vida Muy bien Ahí matamos Bueno ahí lo agarró Al caja Muy bien ese combo Muy bien ese combito Ahí lo mató Muy buena kill De parte de él Ven que tarda un poquito Yo no sé si tuvo lag Si estás viendo Colcata ahora Que seguramente lo vas a ver El video Decime si tenías lag Porque creo que Por la velocidad que hiciste Los combos Que yo he visto Creo que tenías un poco de lag No sé muy bien Pero básicamente eso Ahí vemos que está yendo Contra el Harry Ahí el Harry lo hace Uno versus uno Vamos a ver que tal 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 Ahí la pifió La pifió ahí Ahí lo mato yo Pero ahí la pifió La pifió Colcata con la Con la ulti Lo que yo hubiera hecho Era usado el dash De la ulti Para poder meterle Todas las dagas Pero bueno Tenés que tener la cabeza fría Para poder hacer eso Así que está bien Bueno ahí me muero Estúpidamente me muero Maté al Harry Pero me muero yo Así que no hay problema Ahí bueno La lukar Se empezó a armar un poco Empezó a farmear Ya que nadie Ya que nadie le rompió La bola Porque todos Nos hacían foco Nosotros Básicamente Bueno ahí No sé que mierda Hizo Se la cagó Ahí Apuntó Ahí ven Que no apuntan Yo estoy cansado Verdadamente De decirles Que apunten Las habilidades Yo a veces Cometo errores Pero siempre Hay que apuntar Las habilidades Porque pasa Ese tipo de cosas El apuntado De este juego Es una verga Es una porquería Así que básicamente Lo que tienen que hacer Es apuntar Las habilidades Ahí pudo haber matado Al caja Tranquilamente Creo que lo mata Ahí no No Ahí bueno Ven No apunta Las habilidades Toca de una Básicamente Tienen que apuntar Las habilidades Cuando ustedes ven Que hay un héroe Con dash O algo así Deben apuntar Las habilidades Vamos a ver Si ahí le da la primera No le da la primera Bien Ahí no tiró la primera No fue rápido En tirarla Por ahí le dejo La kill Ulti Si Básicamente Regaladísimo A ese caja Y ahí básicamente Lo que él pudo haber hecho Es hacer cualquier cosa Básicamente Hacer cualquier cosa Ya está muy fedeado Tiene mucho oro Tiene 11 kills Podía hacer Lo que quisiera Básicamente Pero bueno Hay que saber aprovechar Nada más Así que bueno Ahí vemos que Como ya le dije Tiene más nivel que yo Cuando yo tengo nivel 13 Como igual que él Pero cuando él pase nivel 14 Yo voy a tener nivel 13 todavía Y en oro Es el que más oro tiene De todo el equipo Así que está muy bien Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Muy buen combo Muy Muy buena primera habilidad Le encajaste en toda la boca Esa changuea Así que está bien Y ahí nos hacemos lore Y bueno Ahí se queda campeando A ver si pasa uno por ahí Lo matan al Harith Sí Pobre Harith Le rompimos la bola Bueno ahí no sé Ahí Creo que erró la primera habilidad Ven que no apunta las habilidades Apunta las habilidades Tanto él como muerte No apunta las habilidades O sea Tiran así nada más Bueno muerte Entendible Porque tenía lag Pero aún así Deben apuntar las habilidades Como un héroe como Gusion Tienen que sí o sí apuntarla Bueno ahí No sé qué mierda Ahí se creo que tiré flash Y quise agarrarla con la ulti A la milla Pero se me escapó Así que Pero no vemos que Ahí se hizo el tiempo fugaz Yo lo que hubiera hecho Como tenían CC Como tenían mucho daño Como Bueno ahí tiró flash Está muy bien De parte de esa milla Lo que yo hubiera Me hubiera puesto Es el La cachiporra en Bernal Por el tema del CC Y por el tema del daño Que tenía Porque van a ver ahora Como murió ahora Van a ver ahora Creo que el segundo item Creo que este item Se está haciendo ahora Vendió el item de jungla Y no tiene que hacer Otra cosa más No vendan el item de jungla Cuando no tienen el oro suficiente Para completar la will O sea esperen A tener la will completa Acá creo que se muere ¿No? Sí ahí bueno Le robó la primera Y ahí se muere ¿Ven? Ahí si hubiera tenido La cachiporra en Bernal Hubiera escapado Pero bueno Son cosas que pasan Y acá simplemente Terminamos la partida Creo que estompemos Estos dos Estos tres Buanacos Creo que no aportaron Ni mierda a la partida La única que aportó Más o menos fue la Kimi Pero bueno GG Felicitaciones Colcata Verdadmente estoy muy satisfecho Con lo que Lo que me demostraste acá Que sos un muy buen Usario de vision Y con mucha práctica Vas a hacer Muchas cosas Con este personaje Así que estoy muy Pero que muy satisfecho De como jugaste De como te desempeñaste Te doy un like Porque soy un buen maestro Así que Así que bueno Vemos que ahí Se terminó la will Y se hizo el cristal Acá Es un punto importante Se hizo mucho daño Básicamente Yo lo que hubiera hecho Era hacerme la cachiporra en Bernal Para evitar ese tipo de muertes Ese tipo La segunda muerte que tuvo Lo hubiera evitado Si se hubiera hecho la cachiporra en Bernal Si ya tenés demasiado daño Ya con la guadaña Tenés mucho daño También con la Con la cachiporra de Lámpago Y con La energía concentrada Ya tenés mucho daño ahí Así que No hace falta hacerte Tanto Más daño todavía Básicamente Así que yo creo que Un consejo que te puedo dar Es que cuando vos tengas Demasiado daño Y cuando estés muy por delante Yo creo que tenés que priorizar Un poco más la defensa Más que En el más daño todavía Básicamente Ya porque ya tenés Más daño O sea no hace Falta para mí O no es necesario Hacerte más daño todavía Creo yo Nada más Gustos son gustos Y la manera de jugar de él Así que está bien Estoy muy satisfecho Vemos que se hizo La bota de penetración Un punto también Que hay que corroborar Creo que el único que defensa Es caja Básicamente Así que yo Hubiera hecho La de reducción de enfriamiento Pero está bien No hay ningún problema Así que Bueno Que decir de Colcata Dos consejos que te puedo dar Apunte las habilidades Por favor Apunta las habilidades De Colcata Y Pensá un poco en la will No haga la will Pensá un poco en la will Dependiendo de los rivales que tenga Eso también voy a explicar En un video voy a hacer una guía Sobre la will Si es que ustedes quieren Obviamente La will de Por ejemplo Llegamos a late Y que will me tengo que hacer Llegamos en early En el early Y que me tengo que hacer Dependiendo de los rivales Que will me tengo que hacer Que primer item me tengo que hacer Esas cosas voy a hacer Todo en una guía completa De Gusion Aproximamente Después de este video Creo Básicamente Si no Lo haré A medida que pasa el tiempo Así que bueno Siguiendo con el tema Muy bien Colcata Pulgar arriba Estoy muy satisfecho Con lo que hiciste Me demostraste que sabes Usar este personaje Así que bueno Con mucha práctica Vas a poder hacer Muchas cosas grandes Con este personaje Que es un personaje Muy lindo para usar Así que estoy muy contento Muy satisfecho Así que muchas Pero que muchas felicidades Te endemoniaste Verdaderamente estoy satisfecho Como ya lo dije mil veces Y lo voy a volver a decir Mil veces también Estoy muy satisfecho Te endemoniaste Básicamente eso Así que sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video Si es así Pueden darme un me gusta Pueden suscribirse Y además voy a dar un dato Es exclusivo Es exclusivo WTF Ni que fuera un programa de televisión Voy a dar un dato De que voy a dejar mi Facebook Acá abajo Me voy a crear un Facebook nuevo Para que ustedes Vayan y Me hagan sus preguntas Porque voy a hacer El especial de los 666 Ese número me encanta De los 666 Suscriptores Voy a hacer un especial De preguntas y respuestas Para no complicarme tanto Y ir buscando De comentario en el comentario O en Youtube Voy a dejarles más Mejor voy a dejarles mi Facebook Para que ustedes vayan Y me pregunten directamente Así que Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!